No voy a entrar. No puede entrar, le estoy diciendo que no puede entrar. Háblele al director, por favor, quiero hablar con el director. Pero no puede entrar. Quiero hablar con el director, por favor. Si me cierran, usted me va a hacer el trámite, entonces. Ok. ¿Quién es lo que te quiera el perro? Es un perroguía, no sabe usted leer. ¿Usted sabe ver? La cosa de ver es que usted es un ignorante idiota. ¿Usted sabe ver, estúpido? ¿Usted sabe ver? ¿Usted sabe ver? ¿Sabe leer? ¿Usted sabe ver? ¿No me empujes? ¿No, por favor? No, vámonos, vámonos. Quítate de acá. No, vámonos, 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 por favor. No, 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 no.